Masivo decomiso de licencia se ha ejecutado este mes de diciembre en la zona norte del país, a dos días para que termine el año y ya se reportan más de 3,600 esquelas. Autoridades de tránsito afirman las faltas más frecuentes son el uso de aparatos electrónicos, el irrespeto a las señales de tránsito e ingesta de alcohol. En el mes de diciembre hemos registrado, nuestras estadísticas se han infraccionado a más de 3,600 personas que han infrigido la ley de tránsito en sus diferentes categorías por haber participado en accidentes de tránsito, por conducirse bajo el efecto del alcohol y por respetar lo que es la ley de tránsito en sus diferentes categorías de faltas graves, faltas menos graves y leves. Entre la mayor incidencia tenemos lo que es no respetar lo que son las luces de los semáforos, el no uso de los cinturones de seguridad, utilizar aparatos distractores al momento de conducir y no uso correcto de lo que son los dispositivos de seguridad como ser lo que es el casco para los conductores de las motocicletas. El municipio de San Pedro Sula es uno de los que presenta la mayor cantidad de faltas a la ley de tránsito, provocando más accidentes diarios. A lo que va del año ya llevamos más de 39,000 conductores que fueron infraccionados por diferentes faltas. Igual se le han suspendido la licencia a más de 2,700 conductores que se han conducido bajo los efectos del alcohol y esto nos da la media que las personas no estamos respetando y ni estamos conduciéndonos responsablemente al momento de ejercer una conducción de un vehículo, lo que nos va a actuacionar un alto número de personas lesionadas y personas lamentablemente que pierden la vida producto de los accidentes de tránsito. Como ejemplo, esta mañana se produjo un tremendo accidente en la carretera que conduce hacia Puerto Cortés. Gracias a Dios, las pérdidas solo fueron materiales. Con imágenes de Basilio Paz, les informó Tania Elwin.